Bueno, desde que se construyó este edificio, que estaba ya concluido en el año 29, estaba completamente ocupado, aunque la inauguración oficial fue el 1 de enero de 1930, fue un motivo de orgullo y de asombro también, yo creo, para todos los madrileños. El Rascacielos de Telefónica está conceptuado como el primer Rascacielos que se construyó en todo el continente europeo. Hay que explicar que, bueno, durante algunos milenios la altura de los edificios dependía del grosor de los muros. Un Rascacielos es un edificio basado en una malla de elementos estructurales, de vigas, primero de acero o más tarde de hormigón. La viga de acero ya se conocía en España, en la Casa de Correos, en el actual ayuntamiento, hay vigas de hierro más largo, pero la peculiaridad de un Rascacielos como este es que es esa estructura la que arma la altura del edificio y cómo se cuela la fachada. Bueno, digo desde que se construyó, fue conceptuado en publicaciones internacionales como el primer edificio construido en Europa con técnica de rascacielos y durante un año, 1929, fue también el edificio más alto de Europa. A finales de año fue superado por un edificio construido en Amberes, un edificio de tipo comercial. Bueno, la altura extraordinaria del edificio, casi 90 metros, y el que está construido en la cota más alta de lo que era la ciudad vieja de Madrid, antes de que se empezase a urbanizar, digamos, los altos de la Castellana, hasta la Plaza de Castilla, hizo que fuese inmediatamente visible. Esta es la cota más alta, cualquiera que conozca Madrid se imagina, desde aquí hay una caída hacia la Castellana precisamente, bajando la Gran Vía y luego Alcalá, y en la otra dirección, hacia el Palacio y el Río. Por tanto, esa cota más los 90 metros del edificio lo hicieron un elemento ya indisociable del skyline de la línea del horizonte de Madrid. Luego, su propia singularidad, y he comentado muchas veces, durante muchos años, ahora quizás con la nueva sede telefónica en Distrito C, puede haber dudas, pero durante casi estos 80 años que tiene ya el edificio, cualquier forastero, cualquier turista que llegase a Baraja, se subiese a un taxi y dijese al taxista, llévenme por favor a Telefónica, el taxista no lo dudaría, vendría a Gran Vía 28 precisamente.